y tomamos la ruta para conocer Bosa un pueblito en el norte de la isla de Cerdeña y que sigue siendo una de esas poblaciones que todavía conservan los edificios típicos de la arquitectura mediterránea sarda la ruta que nos lleva hasta la ciudad nos dejará ver pequeños pueblitos muy simpáticos esto que atravesamos ahora es el río Temo que atraviesa la ciudad y que incluso es navegable en diferentes tramos es de origen fenicio pero el verdadero esplendor surge de la ciudad en el siglo XIX cuando se desarrolla la actividad del curtido de pieles la forma del casco es medieval es un laberinto de callejuelas y escalinatas que se interrumpen continuamente las casas rojas, amarillas, azules, naranjas es una perfecta coordinación y una armonía que nos hace pensar que fácil es fomentar la belleza de un pueblo cuando hay una concordancia estilística y estética como la que vamos a ver ahora entraremos a conocer la concatedral de la Santísima Virgen Inmaculada de Bosa es de origen medieval pero fue modificado en el siglo XIX en barroca y neoclásica la ciudad de Bosa tiene solamente 8.000 habitantes y se extiende tal como lo dijimos por la cuenca del río Temo donde se concentran bonitos edificios de colores la ciudad fue muy próspera entre los siglos XI al XV por su estratégica posición en la isla nos vemos en el próximo video